LARGARON EL CLÁSICO SANTIAGO LORI. Sale a hacer la delantera el número 2, Perfect Zorsal. Saca pequeña ventaja sobre el 5, Santandava. Más abierto se viene desempeñando el 11. Chepa Tronky en línea con el 12, Nashville Texan. Recorre los primeros metros de carrera. Comanda las acciones el número 2, Perfect Zorsal. Pequeña ventaja sobre el número 1, Santillano, que lo viene emparejando. La tercera posición para el número 4, Kenneth Hunt. Más abierto viene avanzando el número 5, Santandava. En línea con el número 2, Nashville Texan. Pasa por la señal de los 500 metros. Y ahí lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza por la primera ubicación. Pasa a comandar el número 1, Santillano. Va estirando la ventaja sobre el 2, Perfect Zorsal. Más abierto corre el número 4, Kenneth Hunt. En larga tropezada lo viene haciendo el 2, Nashville Texan. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Siempre el 1, Santillano en la vanguardia. Abierto, carga el número 4, Kenneth Hunt. Por dentro se viene desempeñando el 2, Perfect Zorsal. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 1, Santillano. Arriesgado el látigo. Saca ventaja sobre el número 4, Kenneth Hunt. Pocos metros se ven por el 1. Santillano con apreciable ventaja sobre el 4, Kenneth Hunt. Y cruzaron el disco. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!